Esto por una parte. Pues le preguntaré a usted. Sí, dígame. Luis, Luis. No se me altere tanto. No, no se me altere. No, no. Es que... No, no. Yo no le digo... ¿Qué quiere? ¿Que le aplauda? ¿Aplaudir no lo voy a aplaudir? No, no, no. Yo hago a mi manera las entrevistas. Vengo haciéndolas hace muchos años. Luis. Yo no me caso con nadie ni con Dios. Con Dios. Luis. No me caso con nadie. A veces acierto y a veces no acierto, señora. Vale, si yo no le estoy diciendo lo que le ha preguntado. Hombre, me está diciendo que me quedo con cara de tonto cuando está diciendo lo que está diciendo la entrevistada. Pero si quiere la próxima vez que venga Leroy Pajín, no le voy a permitir que haga alguna referencia a favor de su partido, del gobierno y del presidente del gobierno.